Al dar a conocer de manera oficial que se integra a la fracción del Partido Encuentro Social, la diputada local Elsa Méndez comentó que se integra a una nueva familia dejando logros, satisfacciones y buenos amigos en el Partido Acción Nacional. Agradeció a los líderes nacionales y estatales que le permitieran ingresar al PES para sumar esfuerzos y voluntades en este nuevo proyecto político a favor de las familias de Querétaro. Añadió que tiene claro el liderazgo que se le permitirá desarrollar dentro de Encuentro Social, ya que comparten las mismas causas, anhelos e ideales, los cuales siempre los unirán para hacer un México mejor. Destacó que su decisión fue un acto de congruencia política, no es más que el refrendo de su compromiso con los queretanos y reiteró estar abierta al diálogo, a los acuerdos, siempre accesibles para poder colaborar. Nunca me han solicitado la renuncia, creo que las cosas son muy claras, la decisión se tomó en días pasados y fue voluntaria, claro. Aquí quienes me conocen saben que yo no soy una mujer que me pueden manejar en ningún sentido, así es que las decisiones que yo tomo son responsables, son de manera muy transparente y es por eso que no tenía razón de ser esperar más tiempo. Y en el momento en que se tomó la decisión, fue en esta misma semana y en esta misma semana se presentó la renuncia al partido que en su momento fui su candidata. La diputada local señaló que no se va del Partido Acción Nacional, pues no estaba afiliada a este partido, solo sale de la fracción, sin embargo agradeció que se le diera la oportunidad para tener una candidatura ciudadana. Sostuvo además que seguirá por el camino decisivo de defender la vida, la familia y las libertades fundamentales. Finalmente es de señalar que los dirigentes nacionales del PES que estuvieron presentes en la rueda de prensa, acompañando a la diputada Elsa Méndez, señalaron que están proyectando a Elsa Méndez como dirigente estatal una vez que obtengan el registro del partido Encuentro Solidario. Informo para Noticias RTQ, María Isabel Tierra Fría.